¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Quería compartir con ustedes novedades de River de último momento, porque River ya tiene confirmado a su cuarto refuerzo y va por un quinto. El cuarto refuerzo es Pablo Solari, que va a estar llegando a Buenos Aires este viernes por la noche. Volará desde Santiago de Chile a las 22.30 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se va a sumar a partir de mañana o del domingo al equipo que dirige Marcelo Gallardo. Pero obviamente se tiene que hacer la revisión médica y firmar el contrato hasta diciembre de 2026. Va a firmar el vínculo el futbolista que llega a River a cambio de unos 4 millones y medio de dólares. River va a comprar el 60% de la ficha de Pablo Solari, otro 20% quedará en poder de Colo Colo y el 20% restante le pertenece a Talleres de Córdoba, que es el club desde donde surgió y desde donde pasó a Colo Colo Pablo Solari. Es un futbolista de 21 años que puede jugar como extremo por la derecha, esa es su posición preferida. También lo puede hacer por la otra banda, aunque los mejores rendimientos los ha encontrado por la banda derecha. También ha jugado algunos partidos como mediocampista por la punta derecha en un 4-4-2. Puede hacer la banda, no es la posición en la que mejor rinde, pero eventualmente Marcelo Gallardo también lo podría utilizar en esa posición. Yo imagino que por las características de Solari, yo no descarto para nada que River pueda tener un cambio de sistema táctico en breve, porque me parece muy tentador un equipo con Pablo Solari por la derecha del ataque, con el colombiano Borja por el centro y con Barco por la izquierda. La verdad, parece sumamente tentador esa posibilidad para el ataque de River, así que yo no la descarto para nada. Si me preguntan cómo podría ser el mediocampo de ese equipo, y yo imagino a Aliendro, a Enzo Pérez y a De la Cruz. Obviamente Enzo Pérez está recuperando del desgarro, ustedes ya lo saben a eso, pero estoy hablando de un equipo ideal y hoy el equipo ideal de River, este equipo que les estoy dando, tendría. Ahora, desde ya que Armani en el arco, creo hoy que los laterales que más están rindiendo son Casco por la derecha y Elías Gómez por la izquierda, esa es la fórmula que por el momento mejores resultados le está dando a Gallardo, Casco por la derecha, Maidana, Paulo Díaz o David Martínez, uno de los dos, y Elías Gómez. Ese es el equipo ideal de River hoy, o en todo caso el equipo que más seduce de River hoy, como les decía, con Aliendro por la derecha, con Enzo Pérez, con De la Cruz, con Pablo Solari y en la delantera con el juvenil que viene de Colo Colo, Borja y Barco. Después, River no se retira del mercado, River está detrás de un marcador central o de un mediocampista central, vamos a ver si aparece alguna posibilidad, ante la venta de Enzo Fernández al Benfica, River que se formalizó en la jornada de ayer, ayer lo anunció como refuerzo el club portuguesa Enzo Fernández, bueno, ante ese escenario River tiene tiempo hasta el 8 del mes que viene para sumar una cara nueva, y el intento lo van a hacer o para la llegada de un mediocampista central o para un marcador central, veremos si en el mercado claramente aparece esa posibilidad. Después, yendo a lo futbolístico, River juega contra Vélez el domingo en Liniers, 20 y 30 regresa a la Malfitán y después de la serie de Copa Libertadores, en la que el conjunto del cacique Medina avanzó a los cuartos de final, y a ver, no podrá jugar Rodrigo Aliendro, veremos quién lo reemplaza, si un mediocampista o un delantero, porque recuerden que en la victoria contra Barraca Central por la Copa Argentina, Gallardo jugó con Beltrán como principal referencia de ataque y con Ezequiel Barco cerquita de él, pero por ahí partiendo unos metros más de atrás, armó un buen tándem Barco con Elías Gómez por la banda izquierda, lo mismo pasó por la otra banda entre Casco y Simón, yo creo que anduvieron de derecha pegando un saltito desde la puerta del área y clavándola en un ángulo, pero no me quiero ir de lo que estaba diciendo, va a poner lo mejor que tenga a disposición Marcelo Gallardo porque los jugadores tienen tiempo para recuperarse después del partido de la Copa Argentina, de miércoles a domingo hay cuatro días, por eso va a poner lo mejor que tenga a disposición y habrá que ver si pone o un mediocampista o un delantero para reemplazar Aliendro, si pone un mediocampista y yo pienso o en Paradela o en Brian Romero, es una posibilidad, que de ahí salga el reemplazante de Aliendro, el resto del equipo me lo imagino muy parecido al que jugó en San Luis por la Copa Argentina, Armani, Milton Casco, Maidana, veremos si juega Pablo Díaz o David Martínez acompañando a Jonathan Santa Maidana y Elías Gómez, después Zucculini en el centro de la defensa, perdón, del mediocampo con Santiago Simón, con Palavecino, lo imagino también a Barco de entrada nuevamente, veremos si Paradela o Brian Romero y después Beltrán como la principal referencia de ataque del equipo, por ahí me parece que va a ir la formación de River y les dejo este detalle, Gallardo que fue expulsado en el partido contra Godoy Cruz, le dieron dos fechas de suspensión al técnico de River, pero va a poder dirigir al equipo porque River va a pagar el equivalente a 46 entradas populares, es decir 82.800 pesos, River va a pagar esa multa o Gallardo la pagará 82.800 pesos y el muñeco podrá dirigir al equipo este domingo en el Amalfitani. Bueno, les dejo un saludo grande a todos y nos reencontramos en breve, seguramente después de lo que deje la presentación de River nuevamente en la cancha de Vélez, tiene que intentar corregir el rumbo en el campeonato local River porque está a 7 puntos de la cima de la tabla pero quedan 20 partidos, 60 puntos en juego, por eso está a tiempo todavía de meterse en la lucha por el título el conjunto de Gallardo. Nos reencontramos en breve, abrazo grande para todos, chau chau.